Esto está, pues, lo que decíamos, qué guapo ver esta imagen así, ¿eh? Pues sí, qué ganes y qué guapo, la verdad, ver la playa llenándose de siente y de gana de folicia y de sidra, que ye lo que toca, ¿no? Claro que sí, aprovecha, venga, que hoy era hoy el estreno, ¿no? Hoy, hoy, a las ocho y media, a las ocho y media. Queden poques entradas, pero todavía quedan algunas. Vamos, ye, comedia, risas asegurades, canciones de la carra, de Giorgio y Dan, bueno, ye, una locura, ya lo veréis. Y tú hoy estás de también co-partener con Alberto para animar a la gente. Eso, ye, eso, ye. Llevamos dos años haciendo la canción de la sidra con denominación de origen y la verdad que funcionó un montón, a la gente le gustó muchísimo. Este año hicimos una versión con la canción de Eurovisión de Chanel. Vamos a verla luego. Que la vamos a ver luego. Así que ir calentándoles gargantes, porque tenéis que cantar, Yessi Kulin, escancia, lo, lo, lo. Eso, además que lo grabasteis en un par de jornadas, que fue como un milagro, ¿no? Luego lo ves en pantalla y dices tú, pero, pero como son tan buenos. Sí, bueno, nosotros nos lo pasamos muy bien y yo creo que eso también se transmite. Eso se trata, claro. Eso también se transmite. ¿Y tienes ahora la mente, te lo da para tener la mente aquí y tener la mente allí en el teatro? Ahora mismo solo la tengo aquí. Y cuando acabe esto, pues, pero llevo toda la mañana en el teatro haciendo un pase general, ¿eh? Pero bueno, estoy así. Cuando toca, toca. Estamos viendo el vídeo. En la doble pantalla esta que montamos aquí en Conexión Asturias. Esta es tú en directo y está el vídeo ahí moviendo el esqueleto. Soy la misma, soy la misma. Es guapo, ¿eh? Es muy guapo, sí. Sí, la verdad que nos lo pasamos muy bien y presta un montón. Que la gente, pues, se anime eso, se vuelva otra vez al récord de la sidra y esperemos que lo consigamos, ¿eh? Venir igual. Aunque esté feo, vení. Que no esté feo. Hay viento, eso sí. Los culetes van a salir un poco de lado, pero a ver, tú estás, fíjate, en manga corta. Yo no porque me pusieron la americana. No, no, yo no tengo frío, ¿eh? De verdad. Igual ya la tensión y los nervios que también... De fondo de todo esto está una circunstancia que es nuestra sidra, nuestra manzana. Que se considere bien patrimonio de la humanidad, inmaterial. Al final, eso hay que ponerlo también de manifiesto, ¿no? La sidra con la DOP, nuestras manzanas. Al final es una industria que no estamos muy sobrados de industria, ¿lo sabes tú? Pues sí, pues sí. Y hay que proclamarlo y pedirlo y solicitarlo, ¿no? Que en Asturias muchas veces no solemos hacer esas cosas. Así que hoy y un día, y estos días, este fin de semana en sesión, y un día, pues, para eso, ¿no? Para reivindicar nuestra sidra y nuestra manzana. Ahora ya te dejo que vayas con Alberto, que me estás mirando así de ojo, de reojo. Que ya llegó Cristian. ¿Ya llegó Cristian o qué? No, no. Cristina, Cristina. ¡Ah, Cristina! ¿Qué Cristian? Cristina sí. Cristina, ya llegó, ya llegó. Pues nada, da y paso. Vamos a dar paso, gracias, Nerea. Les dejo con esta imagen desde... Voy a decir siempre esta palabra que me encanta, la atalaya. Fíjense qué maravilla, mientras Cristina ya está preparada con más invitados, con más historias. Mientras, ustedes saben, vamos creando expectativa. Y dentro de poco ya, el primer ensayo, ¿eh? Cristina.